Hace más de un año que no hacía un video como este, y no voy a hacer larga esta introducción, voy a hacerla más bien dinámica, algo rápido como para empezar con el tema de una vez. Yo sé que en un año han llegado muchísimas personas a este canal, cosa que agradezco. Y yo sé que los que se han suscrito a este canal en este último año no sabrán de lo que estamos haciendo viendo en el título que hice parte 3. Para contextualizar un poco más sobre todo esto, esta es una sección de anécdotas de personas que vieron las cápsulas del servicio a la comunidad. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso del servicio a la comunidad los que son más nuevos en todo esto? Y es que yo hace más de un año yo hablé sobre el caso de Selene Delgado y el servicio a la comunidad del Canal 5 en México. Y esto se embocó que muchas personas contaran sus vivencias sobre estos temas del servicio a la comunidad. Estas anécdotas cuando emitían estas cápsulas que decían que sentían cosas raras o pasaban cosas extrañas, que sonaba el teléfono cuando emitían estas cápsulas, y bueno, y toda esa serie de cosas. Entonces, ¿qué hice yo? A raíz de eso empezaron a dejar todas sus anécdotas en los comentarios. Entonces, después de eso, hice yo una primera parte, como les digo, hace mucho tiempo, y eso gustó. Entonces volví a hacer otra segunda parte, y esa segunda parte también gustó, no tanto, pero sí gustó. Entonces decidí hacer una tercera parte sabiendo que tengo muchísimas historias por comentarles, muchísimas anécdotas que ustedes han dejado en comentarios, y que tengo para unos 6 videos aproximadamente. Y más que yo podría sacar de otras partes, pero vamos a centrarnos solamente en las que tenemos en el canal de YouTube. Y sigo reiterando la invitación que si ustedes tienen alguna historia, por más increíble que sea, sobre estas cápsulas, pueden dejarlo en la caja de comentarios. Y para los que no sepan qué es todo esto, en la descripción de este video les dejo todos los demás videos que se han hecho sobre este caso, desde el video de Selene Delgado, hasta el último video, la segunda parte que se había hecho de las anécdotas del servicio a la comunidad. Así que sin más rellenar, vamos a comenzar de una vez. Y si Selene Delgado es de otro país, puede que sea ecuatoriana, argentina, chilena, etc. Muchas veces hacen esas cosas. Hace poco vi que buscaban a un humorista argentino en algunas partes de México. Dicho humorista murió hace años. En México, ese es el patrón de una mujer, o sea su fisionomía. Por regular, he visto a muchas chicas que se parecen a ellas, y el nombre es muy común como el apellido. Hay muchas chicas desaparecidas con ese nombre. Lo más probable es que las dos chicas están muertas o en trata de blancas. Qué triste que terminen así. Quizás vengo tarde a este lugar, pero quería aportar mi granito de arena. He visto a varias personas diciendo que Selene es una recopilación de los rostros de todas las mujeres desaparecidas, y su nombre es un código, y que su aparición se usa como un recordatorio de la impunidad de los perpetradores y más. Pero, ¿no debería alguien reportarla para hacerla aparecer en el canal? No soy de México, pero aquí en mi país teníamos segmentos parecidos en los canales nacionales, y si querías ayuda debías llamar y mandar la foto y los datos. ¿Por qué alguien enviaría un recopilado de las caras de muchas mujeres durante 8 años seguidos? Y si no lo envían, ¿qué ganaba el canal colocando la cara de nadie? ¿Era una protesta silenciosa? No me hace mucho sentido. No solo Selene Delgado. También muchas de las personas que salen ahí tienen fotos muy viejas, a lo cual tengo dos opciones del porqué. 1. Los familiares al no tener fotos recientes optaron por darles una no tan reciente, ya que antes no habían teléfonos y las fotos eran sacadas por cámaras con tan baja calidad y luego las guardaban como recuerdos. 2. Las fotografías son viejas y los casos de desaparición ya tienen muchos años. Pues en un mapa topográfico que data del año 1900 que tiene mi familia, existe la vaga mención de una locación llamada Selene Delgado. Esos comerciales aún me siguen causando incomodidad. La verdad, el único que me pone incómodo es la foto de Selene Delgado. En Argentina, pasaban anuncios del gobierno de chicos desaparecidos en condiciones extrañas. La verdad es que eran muy perturbadoras. Y más teniendo en cuenta que en aquel momento tenía tan solo 7 a 8 años aproximadamente. Hablándote de mi experiencia, siempre veía el canal 5 en la casa de mi abuela materna, ya que mis padres trabajaban mucho y yo no tenía más que una tele en mi casa que casi no funcionaba. Siempre lo veía en un aproximado en la tarde, por la noche y muy pocas veces lo vi en la madrugada, donde me daba miedo verlo más a esas horas. Sin contar que en sí el canal 5 era extraño y sus comerciales también lo eran. Más o menos por el 2004 dejaron de serlos un tanto. Pero queda decir que a mí particularmente me incomodaba ver las fotos en blanco y negro, y a veces me daba miedo. Tal vez uno de esos casos fueron ciertos, ya que una amiga de mi abuela le comentó que un caso de estos era real, y creo que esa amiga de mi abuela lo conocía, pero quién sabe ya que era tan pequeño como para entenderlo. En fin, yo creo que como la mayoría odiábamos este infomercial del servicio a la comunidad por su duración, que a veces parecían eternos y prefería ver cualquier otra cosa hasta los comerciales de otros canales. No llegué a ver ese programa en su tiempo, no lo recuerdo, pero es cierto que las fotos de las personas que son parecidas entre sí pueden llegar a incomodar. Yo recuerdo que cuando tenía como unos 6 años aproximadamente me gustaba ver el programa de la oreja con mi mamá, pero en sí me sentía un poco incómoda, no importa si estuviera con ella o sola, siempre me sentía muy incómoda al momento de ver ese programa. Para la época en que yo vi las cápsulas no eran tan incómodas, pues eran más coloridas, tenían música de fondo, no duraban tanto y se transmitían como a eso de las 9 a 10 de la mañana. Sin embargo, sí recuerdo que ya por aquellas épocas, las mayorías de las fotos que pasaban eran a color, pero a veces me tomaba de sorpresa ver fotos en blanco y negro, que me causaban cierto desconcierto, pues era de personas que ya habían pasado varios años desaparecidas. Y al toparme hace unos meses con el tema de Selene Delgado, vino a mi memoria esa sensación, y aunque no podía asegurarlo la primera vez que vi el rostro de Selene, se me hacía familiar a lo que llegué a ver de niño en el servicio a la comunidad. No sé cuándo sea la última vez que se haya transmitido la cápsula con Selene Delgado, pero se me hizo bastante curioso, pues nadie ha reportado ver la cápsula después del 2005. A mí igual me daba miedo. También había un spot político por ahí del 2012 en las elecciones presidenciales en las que ganó Peña Nieto que me daba terror. No sé si alguien sabe de cuál hablo. Yo tenía como 14 años y siempre me ha encantado el terror, pero ese spot tenía algo peculiar. En esa época yo estudiaba en las tardes, en las mañanas tenía la casa sola y lo pasaban. Era horrible. Incluso recuerdo que me volteaba y me tapaba los oídos. Yo no me incomodaba. Por el contrario, le subí el volumen para escuchar y ver si podía ayudar. Yo no sé si en verdad alguna vez vi el comercial de Selene Delgado, pero mi mente dice que sí la llegué a ver en televisión, pero sinceramente no estoy seguro si es un falso recuerdo o no. Qué incómodo es ver el rostro de Selene Delgado. A más de 18 años, haber visto varias secciones del Canal 5 me sigue causando incomodidad al ver las personas desaparecidas. Yo no llegué a vivir eso de las imágenes en blanco y negro, pero sí el aviso de gente desaparecida por la alerta Amber en el Canal 5, y sí da una sensación de miedo. Antes ahora no daba miedo porque no era tan perturbador como ahora, pero bueno. Esta es una de las anécdotas más raras que tengo con esta clase de comerciales. Hubo una ocasión cuando tenía unos 10 a 12 años. Estaba viendo la televisión en donde estaban pasando la lista de los desaparecidos y de repente había salido mi nombre completo. Le pregunté a mi mamá por qué estaba ahí mi nombre. Solo me contestó que podía ser una coincidencia. Simplemente lo dejé ahí. En la segunda parte en la que se hablan sobre los comentarios de este tipo, una persona hizo un comentario que mencionaba una historia bastante particular. Haciendo una búsqueda he encontrado ese comentario. Y ese comentario es el siguiente. Yo vi el anuncio en la TV cuando era pequeña. Al igual que muchos jóvenes de mi generación, recuerdo que al principio la fotografía pasaba casi todos los días. Luego pasaba solo algunos días. Hace ya algunos años que se instalaron las cámaras y altavoces del gobierno de la Ciudad de México, los mismos que sirven para la difusión de alerta sísmica y mensajes de importancia. En mi memoria, esto que voy a contar pasó durante el primer o los primeros años de la instalación de los postes. Me parece que más durante el primer año. Una noche tuve una pijamada con mis primos. Al día siguiente iríamos de vacaciones. Durante esa noche, en la madrugada, los altavoces de esa colonia en que vivo se encendieron. Nos asustamos bastante los que estábamos en casa, pues era algo nuevo. El mensaje comenzó con una voz femenina que decía, ¡Atención! ¡Atención! No recuerdo mucho que decía el resto del mensaje. No se entendía mucho, pues la calidad del audio era mala. Pero algo resaltó del mensaje que se dijo el nombre Selene Delgado López. Recuerdo que se habló de su vestimenta y que fue vista haciendo subida a un auto en las inmediaciones de la colonia. Pedían también extremar precauciones. Todos nos fuimos a dormir algo confundidos. Mis papás aseguraron las ventanas y las puertas e incluso pusieron un cartón en mi ventana, como para querernos hacer sentir más tranquilos. Al día siguiente, mis primos confirmaron por teléfono con sus padres que en la colonia en la que ellos vivían no se activaron los altavoces. Durante el camino hablamos de lo que había pasado. Las cámaras y altavoces eran algo novedoso. De pronto, nos quedamos callados y pensativos. Resultó que todos en el auto sabíamos si recordábamos el nombre de las cápsulas del Canal 5. Pensamos que podía ser coincidencia y pasamos el viaje normal. Unos días después, cuando volvimos, una señora en el mercado comentó con mi mamá que se habían robado a una muchacha de la colonia y había aparecido muerta en Morelos. La desaparición de la chica coincidió con la noche en la que escuchábamos el mensaje, pero ella se llamaba Paula o Paola. Pregunté a mis padres, ambos trabajadores sociales, cómo es que se hacían las denuncias de secuestro o extravío. Mi madre trabajó años en el MP y sabía al respecto. Ella me confirmó que había códigos para referirse a ciertas cosas, características o modus operandi. Estos códigos hacían más rápida y daban más pistas al trabajo de los policías, pero desconocían si Selene era un código. No lo descarta. Hay códigos entendibles solo para ciertas personas. También me comentó que algunas veces en los medios de comunicación masivos mandan mensajes que solo son entendibles para ciertas personas. Me dijo el ejemplo de los narcos. Anteriormente se mandaban mensajes a través de los periódicos disfrazados de eventos, ferias, conciertos, etc. Estos mensajes aparecían sin dirección o especificaciones. En mi mente llegué a la conclusión de que el mensaje iba dirigido a los patrulleros de la colonia y no a los vecinos como tal. No pude averiguar más, ya que no hay ficha de la denuncia oficial expedida por las autoridades. Esto último lo supe por un familiar que pudo tener acceso a través de lo que era el IFAI. Cuando entré a la universidad, un amigo de un amigo me comentó que para su tesis había entrevistado al señor Melquiades, quien prestaba su voz a las cápsulas y los cintillos del Canal 5. Según le dijo, la cápsula de Selene solo la grabó en dos ocasiones. Durante años, repitieron las mismas grabaciones y adjuntaban las nuevas. Eso es todo lo que pude averiguar de este caso. Hasta aquí el video de hoy. Les agradezco su amable compañía y nos veremos en una próxima ocasión y que sigan siendo felices. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.